Bienvenidos contigo, Padre, porque tu amor es inagotable, Señor, porque no hay nada ni nadie que se pueda comparar con el Dios que tú y yo tenemos. ¿Usted lo cree, Iglesia? Por eso que hoy yo te invito a que podamos cantar esta alabanza con todo el gozo, con todo el corazón, porque quiero decirte que para Dios no hay imposibles. Si así lo cree, dale ese aplauso fuerte al Rey. Vamos, bien fuerte ese aplauso. Oh, Señor Jesús con tu grandeza, oh, Señor, asusten los cielos y la tierra, oh, Señor, los ríos, los mares, las estrellas, oh, Señor, eres verbo y tu palabra es fuerza, todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible para ti, para ti no hay mal ni tormentas, para ti no hay problema ni enfermedades, para ti no hay nada imposible para ti. ¡Ah, no, esa casa de las aguas! ¡Oh, Señor! Para ti no hay mal ni tormentas, para ti no hay mal ni tormentas, para ti no hay problema ni enfermedades, para ti no hay problema ni enfermedades, para ti no hay problema ni мир físico para ti. Hiciste yo hermana del cielo Hay peces tú multiplicaste El buen Lázaro resucitaste Y un milagro para mí yo quiero Todo lo puedes No hay nada imposible para ti No hay mal ni tormenta es para ti Ni mal ni tormenta no Para ti no hay nada imposible para ti No hay problemas ni enfermedades Para ti, para ti No hay divorcio ni droga en la calle Para ti, para ti No hay cáncer ni sin animales Para ti, para ti No hay tormenta ni calamidades Para ti, todo lo puedes Pero no hay problema ni calamidades Para ti, para ti No hay divorcio ni droga en la calle Para ti, para ti Ya no hay cáncer ni sin animales Para ti, para ti Ten problemas ni calamidades Ten problemas ni calamidades Para ti, todo lo puedes Para ti no hay nada imposible para ti No hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta no Ni 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 mal si no hay mal ni tormenta no Eatin Para ti Si así lo crees iglesia Ese aplauso tiene que ser más fuerte para Dios Dios te bendiga iglesia